Buenas, buenas mis amigos, entusiastas, clientes y amigos del mundo del vino por aquí con tal vez mi penúltima nota del año 2018 deseándoles a todos una feliz navidad. Una recomendación más por estas navidades, por estas fiestas, aunque no me gusta recomendar vinos bien potentes o vinos muy secos para maridar todos estos platos navideños como pavo, pollos o carnes de cerdo, si es la época para disfrutar y celebrar de un buen vino de altura, un vino de lujo con tu familia. Pues bien, aquí estoy nada menos y nada más que con un gran amigo que uno usualmente lo ven, usualmente no, que lo ven tal vez una vez al año, nada más y nada menos que Don Melchor de Concha y Toro. Muchos de ustedes habrán escuchado el famoso Concha y Toro, pues sí, Concha y Toro tiene más de 26 bodegas, son los que producen el famoso vino Casillero del Diablo, el famoso vino Frontera que es muy consumido aquí en Cali, pero la, perdona, en toda Colombia. El vino ícono de los chilenos con el cual sacan pecho al del mundo es nada más y nada menos que Don Melchor de Concha y Toro. Un vino producido a partir de 97% de uva Cabernet Sauvignon, 3% de Cabernet Franc, un vino calificado nada más y nada menos por la leyenda del vino Robert Parker con más de 95 puntos. Un vino de color muy intenso, estructurado, elegante, muy potente, justo para marearlo con carnes rojas o aves de alta caza. ¿Qué más les puedo decir de esta botella icono de Luxury? Solamente se han elaborado hasta el día de hoy solamente 30 cosechas desde el año 1988 y bueno, esta es la botella precisa que uno debe regalarle a alguien muy especial. Bueno mis amigos, abrazos y por aquí con algo la cabería de Concha y Toro. Abrazos.